Hoy estamos haciendo entrega a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del Plan de Contingencia de fin de año 2018 de la distribuidora de electricidad Energuate que atiende en 20 de los 22 departamentos del país. Este plan incluye la suspensión de los trabajos programados, los descargos que nos sirven para hacer mantenimiento, aprovisionamiento de materiales y equipo y el aumento importante del número de personal que va a atender a 1.8 millones de clientes en 294 municipios de la República. Este plan se inicia este 22 de diciembre y concluirá el 2 de enero. Para estas fiestas lo principal es siempre asegurarnos que nuestra vivienda tenga las instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas. Si vamos a dejar nuestra casa, vamos a viajar a otra región del país, es importante desconectar el servicio de energía desde los interruptores para evitar algún tipo de incendio o una situación que pueda presentarse. También evitar tocar artefactos eléctricos que estén funcionando, principalmente si estamos descalzos o con las manos mojadas. Revisar periódicamente los flipones, eso tiene que ser parte del proceso de lo que estemos observando en nuestra casa. También evitar conectar varios artefactos eléctricos o series de luces al mismo tomacorriente. También evitar lanzar juegos pirotécnicos a las instalaciones eléctricas. Tener mucho cuidado con los niños, estar siempre atentos a lo que los niños estén realizando. Tanto no lanzar este tipo de pirotecnia a las casas, a las instalaciones eléctricas, para evitar una situación más lamentable. Igual no colocar bombas explosivas en la base de los postes de la línea de distribución, porque eso puede generar también algún tipo de inconveniente. Ya tenemos desplegados más o menos 400 técnicos en cada uno de los turnos para atender 74 mil kilómetros de líneas en el 90% del territorio nacional. Adicionalmente, nuestro centro de operaciones de red, que es nuestra área computarizada, que controla todas nuestras líneas y que coordina todas las acciones de recuperación. Tendrá un aumento del 50% del personal. Igualmente, nuestra oficina de atención telefónica, el 2385-2222, estará disponible a las 24 horas con mayor personal para atender en español Quiché, Cachiquel y Quechí.